Ya que el municipio ya tiene más de seis años con un ultrasonido, que se lo llevaron para San Juan, lo logramos recuperar, está en Coneto, pero llegó incompleto. El acuerdo de él era que se devolviera, sí lo regresaron, pero ahí está otra vez el ultrasonido, pero sin médico, porque no sabe usarlo, porque el médico que nos mandaron es un médico pasante. Lo que le exigimos es que cumpla su palabra, ya que él dijo que para el día último iba a mandar un médico general y especializado en el ultrasonido. No puede ser posible que una cabecera municipal no tenga los médicos generales o con un ultrasonido que no está funcionando, que la gente tenga que ir hasta Nuevo Ideal y a San Juan del Río, que está muy lejos para ellos. Falta mucho medicamento, no hay enfermero, está nada más la doctora, es pasante, así es que está muy mal atendido Coneto. Será acaso que Coneto no va a votar por él para presidente, pero nosotros le exigimos que él haga su trabajo, que le toca como secretario de salud. ¡Gracias!